Bueno, buenas tardes a todas. Damos comienzo al Foro de la Libertad, que hemos denominado La Libertad tras las elecciones parlamentarias, que está organizado por la Fundación Atlas, para una sociedad libre, y por la Fundación Friedrich Naumann. Saludamos calurosamente a toda la audiencia que nos está acompañando y toda la audiencia que nos va a estar acompañando durante los próximos días porque esta conferencia la vamos a poner en los sitios de las redes de Twitter, de Facebook y de YouTube, así que allí vamos a tener mucha más audiencia de la que estamos teniendo ahora y queremos también saludarlos. Bueno, agradecemos mucho a nuestros oradores de hoy y les cuento cuál es el plan que tenemos de actividad. Vamos a moderar la actividad Martín Simoneta. Martín Simoneta es director ejecutivo de la Fundación Atlas. En realidad el nombre, el cargo no dice mucho. La Fundación Atlas tiene 23 años y Martín está con nosotros desde el primer día hasta hoy y todo lo que es la Fundación Atlas es gracias al esfuerzo que él ha venido haciendo durante todos estos años. A partir de... bueno, vamos a tener tres expositores de 15 minutos cada uno. Carlos Rodríguez Brown, Diana Mondino y Diego Dillenberger. No va a haber preguntas. Y para finalizar vamos a entregar tres premios a la libertad que la Fundación Atlas otorga todos los años. y con eso terminamos, calculamos que alrededor de una hora que nos llevará toda la agenda. Bueno, el primer orador va a ser Carlos Rodríguez Brown, que diría que Carlos no necesita presentación. Prácticamente él es académico, profesor, ha escrito libros, artículos, conferencista, participante de un montón de fundaciones donde las apoya y sobre todo un gran difusor de las ideas de la libertad en todos lados. Carlos además estamos hoy especialmente agradecidos porque él se ha conectado directamente desde España, así que ha alargado su jornada laboral gentilmente para acompañarnos. y bueno, así que le estamos doblemente agradecidos. Carlos nos va a hablar de la libertad con su visión que tiene desde España y también le pedimos, o yo le pido, si por favor nos puede agregar alguna palabra de un fenómeno muy interesante que estamos viendo que está sucediendo en Madrid, donde hay una alcaldesa llamada Isabel Díaz Ayuso, que está movilizando muchísimo la región con las ideas que nosotros defendemos. Diana Mondino es economista y por sobre todas las cosas es una activista incansable, defensora de las ideas de la libertad. junto con Edgardo Zablosky nos han acompañado siempre con la Fundación Atlas, con lo cual son unos verdaderos amigos y siempre están dispuestos a colaborar con nosotros. Diana particularmente, de todos los años que yo recuerdo, nunca nos ha fallado ni una vez, todas las veces que hemos necesitado de su tiempo, de sus ideas, de sus críticas, así como todo el apoyo que nos puede dar a través de la USEMA, tanto también de investigaciones, de ideas y sobre todo infraestructura, que hemos usado mucho cuando todavía estaban las actividades presenciales, que suponemos que en algún momento volverán. Bueno, y el último expositor va a ser Diego Dillenberger, que nos va a hablar de los desafíos a partir de las elecciones recientes. Y Diego Dillenberger nos va a hablar de la política después de las elecciones y también nos ayudará a entender qué ha pasado este último domingo. Las elecciones parlamentarias son elecciones particularmente complejas de analizar y entender, porque por un lado ofrecen resultados duros, diría yo, que son la gente que perdió un cargo o la gente que ganó un cargo, y qué partidos son los ganadores y perdedores desde ese punto de vista, pero también ofrece un montón de información diferente a los fines casi como si fueran estadísticos, como por ejemplo está muy publicitado la cantidad de votos totales que han recibido los partidos. Eso si bien no significa nada en los términos efectivos de la reciente elección, bueno, uno podría imaginar que si hubiera habido una elección a presidente o si hay una elección a presidente dentro de un par de años, esa podría ser una buena estimación de cuáles podrían ser los resultados, por lo menos con los ánimos de hoy, con lo cual es bastante alentador. Las elecciones, bueno, los resultados de las elecciones parlamentarias son complejos porque no solo dependen de la cantidad de votos, sino que además de la cantidad de cargos que un partido ha puesto en juego, y además los votos son por distrito, es decir, no tiene ninguna importancia acá la sumatoria total, lo único que valen son los partidos, son los votos de los distritos. Bueno, y ahí también hemos visto información que no tiene que ver con esto directamente, muy interesante, como el avance del radicalismo, básicamente en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires, la caída del peronismo en La Pampa, en el Chaco que fue una elección muy ajustada, bueno, se han mantenido muy fuertes los partidos provinciales, pero que sabemos que en general están alineados con los peronistas. Bueno, en las elecciones para el Congreso Nacional hay un claro triunfo de la oposición en este caso, y también con una muy agradable bienvenida de cinco diputados que van a tener las fuerzas liberales, que es una novedad súper, súper interesante, que seguramente vayan a tener un poder muy superior a cinco, en la medida que en el cuerpo donde ellos participan nadie tiene la mayoría, y seguramente van a poder tener una participación mucho más activa que si fuera lo diferente. Y en las legislaciones provinciales también hay cuestiones complejas de entender, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que el partido oficialista sacó prácticamente el 50% de los votos, perdió la mayoría, no, no perdió la mayoría, perdón, perdió cuatro legisladores, y si bien sigue teniendo la mayoría, la tiene mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires sí, también, a pesar de que ganó la oposición en este caso juntos, perdió la mayoría que tenía en el Senado, y ahora están empatados en fuerzas. Bueno, y para terminar, como les dije, vamos a dar tres premios a la libertad, no voy a anunciar en este caso quienes van a recibir los premios, así mantenemos un poquito de suspenso, nosotros si bien seguimos difundiendo a través de nuestra fundación mucha actividad que está vinculada a las ideas económicas, digamos, que tienen que ver con nuestro liberalismo, también le ponemos mucho foco, y este año hemos puesto mucho foco en otros temas vinculados a las ideas liberales que nos parecen que tienen la misma importancia y que a veces no nos ocupamos tanto nosotros los liberales. Así que vamos a ver que hemos, en este caso vamos a ver premios que se van a recibir en función de personas que se dedican a la filosofía y a encontrar explicaciones y justificaciones a las ideas morales, también a personas que se han dedicado fuertemente a defender los intereses individuales y las libertades civiles en alguna provincia argentina donde han estado sumamente atacadas, y por lo que vemos por los resultados de las elecciones recientes con muchísimo éxito, y también gente dedicada a la educación, tema que siempre anda dando vueltas, que han tenido un éxito de corto plazo brillante, y bueno, por supuesto mantienen a mediano y largo plazo desafíos increíbles todavía para lo que es la educación argentina. Bueno, y por último, quiero mencionar la participación de la Fundación Friedrich Naumann, que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida, que siempre está presente con aportes económicos, acompañándonos en los eventos y en un montón de actividades que hacemos juntos. La Fundación Naumann hace una actividad extraordinaria en muchos países del mundo y en nuestra región latinoamericana, tiene una oficina en Buenos Aires, para que los que nos sepan, y ellos apoyan prácticamente a todas las fundaciones argentinas de la misma manera que nos apoyan a nosotros, así que tienen una fuerza tremenda y estamos sumamente agradecidos. Así que quiero ahora pasarle la palabra al director regional, Lars-Andre Richter, de la Fundación Naumann, para que nos dé la bienvenida y luego Martín, queda la actividad en tus manos.